Las obras de corazón de la administración distrital intervendrán integralmente las vías del barrio sindical. A través de la licitación pública, infraestructura adjudicará cinco contratistas para rehabilitar integralmente 48 barrios en Cali. Nosotros tenemos en obras de corazón dos formas de atacar este gran proyecto. Es un proyecto dentro de nuestro plan bicentenario de mejorar 400 kilómetros de vías. Uno con el grupo operativo y otro a través de contratación. Contratación que vamos a hacer con base en el empréstito que nos aprobó el Consejo de Cali y que el señor alcalde nos ha asignado para ejecutar durante estos próximos 12 meses. Las obras de puro corazón transformarán integralmente las vías al interior de los barrios y las vías principales que se encuentran deterioradas.